La primera conclusión es que desde Reduca tenemos que trabajar en objetivos como el ODS 4, el objetivo dentro de lo que es la declaración y la sustentabilidad, el ODS 4 es de educación, y fue uno de los puntos de partida de esta reunión para entender cuál es la situación hoy de Latinoamérica en este contexto y desde Reduca trabajar con ese marco en todas nuestras contribuciones que podemos hacer para señalar la hoja de ruta donde estamos, para monitorear lo que pueden ser los diferentes compromisos que tomemos por el ODS 4 y para colaborar, reclamar, influir e incidir en las autoridades. El segundo punto que creo que es importante marcar es que esta es una reunión de ministros de América Latina en donde nosotros tenemos que continuar. Nuestra tarea está muy ligada a esta incidencia con la autoridad, con lo cual crear un grupo como el que hemos creado no es menor. Entonces me parece que para Reduca la conclusión que debemos hacer es que esto lo debemos usar, usar estratégicamente, con mucha conversación y creo que es una plataforma extraordinaria para la discusión de nuestro manifiesto. La gran conclusión es que hoy tenemos más fuerza, más músculo, más pulmón, para llamarle de algún modo, habiendo realizado esta reunión con el reconocimiento de las conclusiones finales que tuvimos de los ministros sobre el rol de Reduca y creo que además con la construcción de una relación muy particular entre los que tuvimos estos días acá en Bogotá y sus ministros respectivos. Todo eso, digamos, no me lleva a una conclusión muy rápida que hicimos luego de la reunión con los presentes de Reduca, que la reunión ha sido muy exitosa y muy importante para Reduca. Es el gran tema pasar de ser copilotos a pilotos o coprotagonistas, llamémosle. Creo que la sociedad civil tiene la palabra, la sociedad civil que de alguna manera nosotros representamos y que también tenemos que seguir tejiendo alianzas para representarla, nos obliga, y casi les diría, tenemos la responsabilidad de hacernos presentes frente al gobierno, no solamente en reclamos o en estudios, sino en acciones. Por eso la presentación del manifiesto, que pretende de vuelta hacer un paso más allá de lo que veníamos haciendo, con propuestas y algunas que deberían exigir de parte de Reduca un monitoreo. Es decir, pasar a ser actores necesita de un rol más activo y eso significa para cada una de las organizaciones un vínculo muy fuerte con las autoridades que son los responsables por ley de cada uno de sus países y con los cuales nosotros tenemos que jugar el fino equilibrio del apoyo, el asesoramiento, el reclamo y también la acción. Hubo muchos frentes que conversamos y que tienen que ver con el 4 y el 17, pero también tienen que ver con las realidades de cada país, porque Latinoamérica no tiene una realidad única, tiene una suma de realidades diferentes que constituye Latinoamérica. Con lo cual yo creo que eso va a depender mucho de cada una de las organizaciones que hace esta tarea en los países, pero que desde Reduca va a requerir de hoy en más mayor todavía comunicación que la que tenemos y mayor actividad de cada una de ellas pensando en Reduca. Por supuesto que Chile va a pensar en Chile, o Uruguay en Uruguay, o Dominicana en Dominicana, pero exige, me parece, la responsabilidad en la cual hoy nos situamos que se piense todavía más en Reduca. Porque si no lo hacemos, no estamos como subutilizando lo que empezamos a construir. Y la verdad que siempre esto sucede en la vida, cuando a veces las cosas van bien exigen más trabajo. Y acá ese trabajo significa responsabilidad, respuesta a lo que ha significado este nuevo posicionamiento de Reduca. Nuestro gran reto es que sea nuestra actividad anual, estar con las autoridades, ministros, viceministros, y también en alianza con otras instituciones que tenemos que gestionar muy bien. Quiero sí agradecer a Carolina Mesa, que fue la artífice en muchos momentos, de una tarea difícil, delicada, como fue la construcción de todos los detalles que hicieron este encuentro, y que sin Carolina, que también estaba en una situación delicada, porque se está yendo, y no la vamos a dejar ir, de alguna forma la vamos a tener cerca, pero es bueno reconocerlo y que quede constancia.